Ando, viendo como ir haciendo para evitar estar siempre corriendo Alto, un minuto, no existe el silencio y ya no escucho ni mi pulso Ando, viendo como ir haciendo para evitar estar siempre corriendo Alto, un minuto, no existe el silencio y ya no escucho ni mi pulso ¡Oh! ¡Oh! Los ambulancias adelante, las patrullas atrás, en la cebra los peatones queriendo cruzar. Paradas abarrotadas de personas esperando el bus, desayunando el humo del motor del camión de basura. Para caracol agaña por madrugar, se contagian al verse mostezar. Un grito de tax y una frenada, y de alcan bien puteadas y en un garrelojea la cartera de las damas. Será un martes, miércoles, todo es igual, de lunes a viernes, el mismo terrio que acompaña las jornadas. Y cuando parás, se evaporaron las ganas, y es llegar a tu hogar y tirarte al sofá. Y de repente verte, sal tu televidente inerte, es el hábito un caico, otro idéntico capítulo y lo como un plagio. Ando, viendo, como ir haciendo, para evitar estar siempre corriendo. Alto, un minuto, no existe el silencio y ya no escucho ni mi pulso. Ando, viendo, como ir haciendo, para evitar estar siempre corriendo. Alto, un minuto, no existe el silencio y ya no escucho ni mi pulso. Sin atarco, bajo soles y música como oscuro, zafando de la locura de la ciudad de la furia. Con ritmo no dudes siempre, el asfalto no es condena si la cabeza los tiene. Lo imposible, solo tardo un poco más, sinónimo de fiesta, le dicen libertad. Ruido, melódico, metricase del tráfico, sicopados, peatones en busca de neurallicos. Sentido de alivio, para hacer que vivo, ten más objetivos y todo relativo. Tome loco, calma, mi amigo, respire hondo. Nuestra voz en el ordo, y para salir del fondo, la histeria nunca fue en modo. Pausa para descansar, seguir con el plan, llevando la cortita y no más. Suave y sin apuro, seguimos piloteando, teando, teando. ¡Ey! Alto, viento, voy naciendo, para evitar estar siempre corriendo. Alto, un minuto, no existe el silencio, ya no escucho ni mi pulso. Ando, viendo, voy naciendo, para evitar estar siempre corriendo. Alto, un minuto, no existe el silencio, ya no escucho ni mi pulso. Alto, un minuto, ya no escucho ni mi pulso. Gracias.